Aunque haya sido sin penetración. ¿Te tocaba? Obvio. Y la verdad que yo me había acostumbrado mucho a esas citas que eran de juegos y la sensación que tengo siempre es de gusto y asco, gusto y asco. Esa paradoja interna que tenés que manejar porque en cierta manera había un gusto y en cierta manera había un rechazo, no sé, se mezclaban. Además era una niña que me sorprendía que el primer hombre que me tocara fuera alguien que yo conocía, que era mi abuela. ¿Y en qué situaciones? Me imagino cuando no había nadie en la casa. No, no, nadie, nadie. Jugábamos a las cartas siempre en la hora de la siesta y se daba esa situación. ¿Y nunca te atreviste a contarlo o a decirlo a tu abuela o a tu mamá? No, se lo conté siempre a los periodistas en una nota. Y creo que esperé a que mi madre se muriera. ¿Ella no se enteró? O antes, no me acuerdo. No. No. Nunca me dijo nada porque yo, los demás familiares me portaban un bledo. Nunca se lo dije a mi madre porque no, no, era una cosa mía.